¡Ay! Cuando vienen las visitas y nos ensucian los muebles, o vienen los chamacos con los chiclosos a embarrarlos acá, o los zapatos llenos de grasa al mueble también, hay una solución. Agua. Vamos a ver de qué se trata este excelente producto. Yo ya lo probé. Es sensacional. Te lo recomiendo. Vamos a quitar todo lo que sucedió en diciembre, todo lo que sucedió en noviembre. Posadas, los calditos, todo lo que se haya caído en su sala. Para esto tenemos este sillón que le estamos haciendo la prueba de nuevo con lo más importante, grasa, grasa animal, grasa vegetal, manchotas, manchotas importantes, Liz. Claro que sí, pues señora, si usted, si los borrachos le tiraron algo, la cerveza en el sillón, si de repente la salpicaron con ese chile rojo y usted ya no puede, compre agua porque estamos al 4 por 1 y llévese de regalo este hermoso tazón de vidrio, ¿verdad? Para preparar las ensaladitas ahorita que vamos a bajar de peso y miren nada más como el producto limpia hasta las manchas más difíciles. ¿Verdad que sí, Alfredito? Efectivamente, veamos aquí este vivo ejemplo, típico escurrimiento después de que se termina la fiesta, que los compadres llegan días y no se van esos compadres, ¿verdad? Entonces nosotros ya cuando se van, miren, empezamos a hacer todo ese tipo de mantenimiento en nuestra sala. Este mantenimiento es económico, no es caro. Con este producto usted todo el año le puede estar dando gusto a la limpieza de su casa y principalmente se va a economizar mucha cantidad de dinero, demasiado dinero. Con este producto usted, mire, vea, va a poder quitar grasa, mugre, malos olores, principalmente esa mancha difícil que nunca se ha podido quitar con este producto, con ese regalo que le estoy dando, se lo va a poder llevar a su casa por un mínimo costo. Liz. ¿Por cuánto? Vamos a ver, ¿se les hace caro 997 pesos? No, para unos días. Fíjese usted lo que se está llevando, se está llevando tan solo 500 pesos de regalo, ese tazón se lo está llevando de regalo, no se lo estoy cobrando, le estoy cobrando lo mismo que el año pasado. Y vea usted, se están yendo las manchotas, estas manchotas que se pueden casar con usted y con su sillón. Pues ya lo sabe, por tan solo 997 pesos, llévese 4 litros de agua, 2 citronelas, 2 de cuarto y además 2 minis para su bolsillo, porque es muy importante que si usted tiene una emergencia, se le cae algo en el coche, se le cae algo mientras está trabajando, no espere que las manchas se adhieran a su ropa ni a sus productos, entonces mejor rápido saque el agua, límpielo y todo va a quedar muy limpio. Efectivamente. ¿Y qué es esto que tiene acá un, esto va de regalo? Efectivamente, así lo recibe, este es un tazón, lo puede meter para que vean que es de cristal. A temperaturas altísimas, lo puede meter con hielo y no le sucede nada, tiene 6 milímetros de grueso, imagínese. Ese va de regalo, o sea, todo lo que dijo Lee. Va de regalo. Más el tazón. Efectivamente, así se lo llevó, se lo llevamos a su casa, de esa misma forma. Y mira ahorita, conviene mucho la promoción porque este tazón solito tiene un costo de 590 pesos. Entonces, el tazón va de regalo, además de sus cuatro productos de agua, las dos citronelas para todos los ácaros y todas esas animalitos que luego no vemos, que además tiene un delicioso aroma. Los de cuarto que pueden tener en su coche y los de bolsillos. Es una excelente promoción para empezar muy bien el año con una casa súper limpia. Efectivamente, tenemos un reto, no sé si nos da tiempo, tenemos un reto, un reto mayor para que el ama de casa se convenza. Tenemos un chilito. Yo, 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 yo te ayudo. Que lo conocemos muy bien. En esta parte donde ya está limpio. A ver, ¿dónde le vas a echar? Aquí, en todo esto. Ah, no. Tenemos el típico jugo, el jugo del niño, del invitado que ahorita limpiamos. Ay, ¿todavía le echaste jugo? Jugo de uva y vamos a hacer la prueba mayor. Esta prueba, con esta prueba nos vamos. Fíjese usted, despacito, sumado que tiene colorantes artificiales, esta mancha. Este, 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 tiene tintes principalmente y jugos, y jugos que contienen un pH altísimo. Para que usted no se case con esas manchas y no le dé vergüenza y no tenga que retapizar la sala y otra tapizada. Mire, vea, esto así lo dejamos secar en quince minutos. Oye, pero el trapito es especial lo que tiene, o cualquier trapito. No, no tiene, es un trapo toalla. Este lo tiene cualquiera más de casa en su casa. Ok. Fíjese que el producto es el que está trabajando. Él está haciendo el ochenta por ciento del trabajo. Usted solamente está jugando a la limpieza. Eso es lo que yo quiero convencerlos. Está jugando por un mínimo costo, por novecientos noventa y siete pesos se está llevando su arcón, que ya no es, ya no es arcón principalmente, pero es un regalo con un costo de seiscientos pesos. Además, no maltrata las manos, Anita, así que no va a tener picaduras, no va a tener nada, es rapidísimo, solamente con un paño agarra agua y lo frota y inmediatamente las manchas van a desaparecer. Llévese por solo novecientos noventa y siete pesos cuatro litros de agua, dos de cuarto, las citronelas y además los de bolsillos. Marque al veinticinco noventa y seis cero uno cero cero. Llame porque solamente vamos a tener diez refractarios. Así que no, no sé, no, no pase, no deje pasar esta promoción porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Empieza el dos mil diecinueve con una casa muy limpia. Así que ya lo saben, agua para limpiar bien la casa, Liz. ¿Qué oferta tenemos? Híjole, pues ya sabe, hoy vamos a tener este refractario que tanto nos han pedido las amas de casa. ¿Y qué le vamos a poner? A ver, póngale más. A ver. Los cuatro litros de producto. Eso es para desmanchar todo lo que necesite. Los dos de cuarto que vamos a regalar. ¿Qué más? ¿Qué más? Échale más. Y obviamente también los de bolsillo. Eso me gusta más. Y por supuesto el refractario que lo puede meter a altas temperaturas, es muy resistente, puede preparar ensaladas y bueno, ya se están terminando. Solamente tenemos muy pocos ejemplares y solo por novecientos noventa y siete pesos. Cuatro por uno, ya lo sabe, al veinticinco noventa y seis cero uno cero. Y para los que están en otros lugares de la Ciudad de México, cincuenta y cinco veinticinco noventa y seis cero uno cero. Cuatro por uno, novecientos noventa y siete. Ya sabe, adiós esas manchas horribles de las alfombras, de los muebles, del coche. Esto es muy necesario, importantísimo para tenerlo en casa. ¿Qué esperas? Regresamos aquí en La Cuchara.